Y a llegar los fumes viejos Y es acordeón cristian Te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño lo supiste amar Que te di mi vida sin medirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Ese cruel desprecio no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Yo apretadito, apretadito, apretadito viejo Solo sufrimiento diste a mi vida Y ese cruel desprecio no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer ¡Gracias!